Motivar una decisión judicial consiste en ofrecer buenas razones organizadas en la forma adecuada para que sea posible la persuasión. Repito, la idea de motivar, justificar, porque ya sabemos, motivar es justificar. Ofrecer buenas razones, hay tres ingredientes, buenas razones, organizadas en la forma adecuada para que sea posible la persuasión. Entonces, el primer ingrediente, el más importante, que las razones sean buenas, que el juez utilice criterios, por ejemplo, que son los criterios de su sistema jurídico. Porque si se saliera del sistema jurídico, del sistema de fuentes, y recurriera sin más a la moral, a una moral que no está, que no está incorporada al derecho. O a una norma de otro derecho extranjero, y no es un caso en el que estuviese justificado, que como sabemos, a veces sí. Pues entonces diríamos, esa no es una buena razón. Primero, buenas razones. Bueno, en teoría de la argumentación jurídica se han hecho tipologías sobre qué son buenas razones. Entonces, hay razones autoritativas, algo es una buena razón, por razón de quién lo establece, de la autoridad. Otras son buenas razones por razón del contenido. Otras son buenas razones institucionales, etc. O sea, no entro, pero vemos lo que quiere decir. Una buena motivación, entonces, tiene que estar sobre todo basado en buenas razones. En segundo lugar, tienen que estar organizadas de forma adecuada. Y aquí es donde entra la lógica. La estructura del razonamiento tiene que ser clara. Y tiene que ser posible que obedezca a una estructura lógica reconocible. Por eso, cuando leemos una sentencia y empezamos a ver argumentos, están como amontonados entre sí. No sabemos cómo se conectan unos con los otros, cuáles son premisas, conclusión, etc. Decimos que es una mala motivación. Incluso, aunque a lo mejor las razones sean buenas, pero se han presentado de manera inadecuada. La lógica sirve, creo yo, sobre todo para esto, para ordenar las razones. Y finalmente, tiene que ser persuasiva. O sea, una buena motivación tiene que persuadir, tiene que convencer. Pero fíjense, lo que aquí se está diciendo es para que sea posible la persuasión. O sea, que estamos hablando de persuadir en un sentido normativo. Si yo argumento bien, como juez, si yo motivo bien mi decisión, mi motivación tendría que persuadir a mis colegas en el tribunal y tendría que persuadir también a la comunidad jurídica y tendría que persuadir también a las partes del proceso. De hecho, no va a ocurrir así, muchas veces no ocurre. Y hay magistrados que hacen un voto particular, que quiere decir, no han conseguido persuadir a la mayoría. Y hay una parte de la comunidad jurídica que a lo mejor va a decir, no, yo no estoy de acuerdo, no he quedado persuadido. Y el que pierde un pleito nunca es persuadido. Pero lo que se está diciendo es que tendrían que persuadirse, si tú has motivado bien, tendrían que persuadirse, si no tuviesen ningún sesgo, ningún interés. Claro, la parte que pierde no es persuadida porque ha perdido. Pero diríamos, si estuviese en una posición de imparcialidad, tendría que reconocer que está bien, que la motivación, diríamos, es correcta. ¿De acuerdo? Y lo mismo a propósito de la comunidad jurídica. Bueno, este es un criterio que uno dice, pero ¿cómo sabemos? Porque entonces no podemos ir a la realidad. No es cuestión de una indagación sociológica, a ver si de hecho han sido no persuadidos. Es un elemento, diríamos, que implica un cierto ideal. Bueno, esto es, creo yo, inevitable. Y lo necesitamos, porque si no, no habría manera de hacer crítica. Si no, lo único que podríamos decir, bueno, la Corte Suprema ya decidió tal cuestión. Pero claro, si después de haber decidido la Corte Suprema tal cuestión, hay juristas que escriben artículos diciendo, y se equivocó, decidió mal. Será porque está utilizando criterios en ese sentido que son ideales. O sea, que si nos apegáramos, si fuéramos tan realistas como para apegarnos completamente a qué es lo que pasa y qué es lo que han dicho los tribunales, los tribunales de última instancia, entonces no podríamos ser críticos. Esto yo creo que es muy importante. Por eso, digamos, estos componentes ideales de lo que debería ser. Es fundamental para poder ser crítico.